Este que veis es el Mini 45 EV, un vehículo creado por el grupo Hyundai basado en el prototipo 45 y que tiene como objetivo sacarle una sonrisa a los niños hospitalizados en el Hospital Infantil de Barcelona. El minicoche utiliza la tecnología conocida como control del vehículo adaptado a las emociones y forma parte del proyecto Little Big Emotion. Se basa en la inteligencia artificial y lo que hace es optimizar el entorno del vehículo según la información que recibe, tanto del interior como del exterior. De esta manera se monitorizan las expresiones faciales, la frecuencia cardíaca y respiratoria y se combinan estas lecturas con la información del vehículo, incluida la velocidad, la aceleración, el ruido y la vibración. A continuación se procesan los datos utilizando el aprendizaje automático para optimizar el entorno del vehículo y controlar de manera activa los sistemas incluidos en el mismo, como la iluminación, el climatizador, la música y el dispensador de fragancias. Hyundai ha donado este vehículo eléctrico único en su especie al Hospital Infantil SJD de Barcelona, donde se utiliza para apoyar la movilidad de los pacientes menores desde la cama hasta la sala de tratamiento, que está considerado como uno de los viajes más estresantes para los niños.